Todo ese tiempo pensando en ti Estoy en esos días que subimos juntos tú y yo Disculpa, no vuelve a suceder Todo ese tiempo solo me encontré No puedo estar sin ti No puedo estar Disculpa, no vuelve a suceder Todo ese tiempo solo me encontré No puedo estar sin ti No puedo estar El tiempo falta, solo falta El tiempo falta, solo falta El tiempo falta, solo falta Disculpa, no vuelve a suceder Todo ese tiempo solo me encontré No puedo estar sin ti No puedo estar Disculpa, no vuelve a suceder Todo ese tiempo falta Todo ese tiempo solo me encontré No puedo estar sin ti No puedo estar No puedo estar sin ti 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 No puedo estar sin ti